Aquí resuelvo miles de experimentos. Si lo conozcan, se llama Carlitos y me dijo que tenía un grave problema, que cuando hacía ejercicio, las patas le olían a queso. Me parece importantísimo atender a las poblaciones desprotegidas o que tienen alguna carencia por la cual no puede asistir a una sala de conciertos, no es una sala de teatro y qué mejor entonces que traerles el arte y la cultura o el divertimiento hasta sus lugares. Por eso me gusta estar en este proyecto.